Sonido Norte De amor, Roy Zango, Montiel De amor, Merlo, Medina, Divota Jamás y entre tantos otros Sembraron para nosotros Su alma a bañer En su apocayo ¡Arriba, arriba, 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 palma, 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 palma ¡Fuerte la palma, ché! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Eso! ¡Eso es marido, queridos de tren! ¡Eso es Maxi Bravo! ¡Arriba las dosas! ¡Arriba las viernes, vamos todos! ¡Bailamos, bailamos, bailamos, bailamos! ¡Zapateola, compas, zapateola! ¡Y ahora son el Tucurú, vamos, Tucurú! ¡Apuramos, apuramos! ¡Mueva! Chumpe, 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 chumpe Chumpe, 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 chumpe Chumpe, 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 chumpe Chumpe, 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 chumpe La saída de mi tierra con rumora pajonale Son tus notas dos vaguales retosando en un tapé Y soy llanto de una guayla sosteniendo a su marido Que cayera malherido por tu culpa Por tu culpa, chamame Bailemos todos muy limos La saída de mi tierra con rumora pajonale Son tus notas dos vaguales retosando en un tapé Y soy llanto de una guayla sosteniendo a su marido Que cayera malherido por tu culpa Por tu culpa, chamame ¡Sapujaí! ¡Buenísimo! ¡Eh! ¡Vino! ¡Bueno! ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! ¡Sí, señor! ¡Aplausos, Maylín! ¡Aplausos, Maylín! ¡Sonido Norte! ¡Buena noche, Maylín 2019! Gracias por hacerse presente Escenario Pastor Luna Gracias a la gente de Zeferino Torres Sonido Norte, Rodrigo Chávez Queremos ver ¡Ay, hincha de boca la noche! Muy poquitos, ¿eh? ¡Hinchas de boca! ¿Y a dónde están los hinchas de River? ¡Cómo disfruto estar con vos, mi amor! Esto es Arde, chamame ¡Suena! ¡Un, dos! ¡Pam, pam, 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 pam! ¡Algo de chamame! ¡Y lo canto, pabrito! ¡Lo canto, pabrito! ¡Para todas las chicas! ¡Y que viva el amor! ¡Bueno, cante! Me complace amarte Disfruto acariciarte Y ponerte a dormir ¡Vamos, vamos! Es escalofriante Tenerte de frente Hacerte sonreír Daría cualquier cosa Por tan primorosa Por estar siempre aquí Y entre todas estas cosas Déjame quererte Pero entrégate a mí No te fallaré Contigo yo quiero envejecer Quiero darte un beso Perder contigo mi tiempo Cuidar tus secretos Cuidar tus momentos Abrazarte Esperarte adorarte Tenerte paciencia Tu locura en mi ciencia ¡Vamos, vamos! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Vamos, vamos! ¡A los amigos de Buenos Aires! ¡Un saludo! ¡A despertarte, diva! ¡Vamos! ¡Cómo disfruto contigo, bebé! Disfruto mirarte Cada movimiento Un vicio que tengo Un gusto valorarte Nunca olvidarte Entregarte mi tiempo No te fallaré Contigo yo quiero envejecer Quiero darte un beso Perder contigo Perder contigo mi tiempo Cuidar tus secretos Cuidar tus momentos Abrazarte Esperarte, adorarte Tenerte paciencia Tu locura en mi ciencia Una más Una más Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Esa Despacito y por la orilla Voy llegando Mi amor Arriba, arriba Arriba, arriba Arriba, arriba Escucha Chumpe, chumpe, chumpe Chumpe, chumpe, chumpe Chumpe, chumpe, chumpe Más Chumpe, chumpe, chumpe Más Recordando a nuestro Mochito merdo Despacito y por la orilla me voy llegando a la zona Arriba mis amigos y con tuya presión de los brazos ¡Eso mi negra! ¡Mueva! 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 A la buena verte, continuamos En orillas de mi cama, sin tu amor, el timo pasa muy lento La marea nunca baja, sin tu amor hay tu peso de lamento En esta orilla no hay mar, solo lágrimas de sal No hay olas ni madrugadas, no da pena sin mi almohada En la orilla de mi cama, vos te pido unas semanas Y tú no estás En la orilla de mi cama, sin tu amor, ahí tu pesta de lamento Se empañaron las ventanas, sin tu amor, la luz del sol no la encuentro En esta orilla no hay mar, solo lágrimas de sal No hay olas ni madrugadas, no da pena sin mi almohada En la orilla de mi cama, más de mil horas semanas En la orilla de mi cama, me despido una semana No hay olas ni madrugadas, no da pena sin mi almohada No hay olas ni madrugadas, no da pena sin mi almohada No hay olas ni madrugadas, no da pena sin mi almohada Toda, 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 toda Faisi Bravo, arpe, chamomé Buenísimo para los bailarines La 22, no me le afloque Arriba, chupe, 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 chupe Arriba, brosa Y la palma de los amigos rosario, vamos Una vez más ¡Sí, amor! ¡Sí, amor! ¡Sigue, sigue, sigue, sigue! ¡Sigue, pa' si, bravo! ¡Arre, chávame! ¡Buenas noches, Mayillín! ¡Dos mil diecinueve! ¡Vamos! ¡Viva! ¡Para mi hermano Bruno Ponce! ¡Los hermanos de Loreto! ¡Vamos! ¡Baila, baila, 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 baila! ¡Arre, arre, chávame! ¡Pare, chávame! ¡La familia Las Arte! ¡Buenas noches, buenas noches! ¡Buen ¡Para mi amigo El Bono! ¡Sí, señor! ¡Buenísimo! ¡Hay aplausos! ¡Gracias, muchas gracias! ¡Sonido Norte! ¡Transpirando la camiseta! ¡Arde, chamamé! Espero que sea el agrado de todos ustedes. Quiero saludar a Gonzalito, a Maxi, a Josecito que anda por ahí. Mis compañeros de tantos caminos. Lo que era locura, sí, señor, hermano. Gracias a todos, a cada uno de ustedes, por hacer el aguante a los muchachos de acá. Al Mono, al Tigre, a Alan, a Timba, a toda la gente, gracias por venir. En el cumple de Yami también, ¿eh? Muchísimas gracias. Gracias a todos. A toda la gente, salabina. Tigre, hermano. Vamos, Tigre. Gracias a todos por venir a hacerse presente. Queremos ver dónde está el chiflido de los borrachos. Esa manera. ¿Dónde está el grito de las chicas? Hay guaracheros en la noche. Ajá. Vamos a presentar la voz bien santiagueña del amigo Cristian Ponce, que le canta al amor esto que suena y dice, así, así como te soñé. ¡Vamos! 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 Bueno, 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 bueno. ¡Vamos, Rodrigo! ¡Vamos! 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 Todo sigue, queda fiesta en marcha, Bailito 2019, ¿cuántas tus amigos? ¿Dónde están? ¡Buenísimo! ¡Hey! ¡Hey! ¡San! ¡Arrecho! 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 ¡Buenísimo! ¡Buenísimo! ¡Jejeje! ¡A la familia Islas! ¡La tinta de Puerto Pozo! ¡Buenas noches! ¡Apúramos un poquito! ¡La joda, la joda, la joda, la joda, la joda, la joda, la joda! ¡Vamos, vamos! ¡A ver dónde están los borrachos! ¡Amigos, nos vemos! ¡Vamos! ¿Y tú qué dices, César? ¡Vamos, César, querido! ¡Baila, baila! ¡Vamos, chiquita! Muchachos, vengan a mi casa hoy, que quiero festejar por la amistad Muchachos, no me vayan a fallar, con vino yo les voy a convidar Muchachos, los invito a compartir la mesa de la paz y del amor Que hablemos de las cosas del ayer, de cosas que nos hagan asombrir Amigos, comemos todo, no quiero que falte nada El vino ni la empanada, después de la diversión Amigos, comemos todo, no quiero que falte nada El vino ni la empanada, después de la diversión Y nos vamos, sigue, 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 sigue ¡Vamos, chiquita! ¡Vamos, chiquita! ¡Vamos! Joda, 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 joda Y nos vamos, muchas gracias María Elena Cortés ¡Vamos, chiquita! ¡Vamos, chiquita! ¡Arriba la joda! ¡Vamos! ¡Vamos, chiquita, vamos! A la familia ¡Chao! ¡Chao! ¡Gracias! ¡Chau, chau, chau! ¡El aplauso! ¡El aplauso! ¡Dale, dale, dale! ¡Para, Campo! ¡Para, para, para! ¿Una te puedo pedir? ¿Te puedo pedir una? Bien, pero esa es bien pegadiza. A mí me gusta. Y se lo voy a dedicar al amigo Lito González. Al querido Toto, creador de esta melodía. Maxi, cuando llora el acordeón, por favor, dale. ¡Un, dos, tres! ¡Vamos! ¡Mainin 2019! ¡Arde, arde, chamamé! ¡Esa! ¡Arriba! ¡Rodrigo Chávez! ¡Arriba! ¡Amigo, amiguitos! ¡Atene, papá! ¡Vamos, queridos! ¡Arriba la joda! ¡Bien! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Se despide! Una vez más Una vez más A mi hermano Bruno Ponce Para vos hermanos Hermanos Santiago Capitán La parte final Gracias Maylín Gracias a todos Hola amigo Timo, ahí está Y nos vamos, nos vamos Sapuca y Johnny Sonido Norte Todo sí